Música Que me gusta escucharte, claro. Decíamos esta tarde que durante 364 días está la Virgen aquí esperando que vengamos a verla y que hoy ha sido la Virgen la que ha salido al encuentro nuestro, ha sido la Virgen la que nos ha buscado. Seguro que hoy le ha rezado mucha gente a la Virgen, le han pedido y le han rezado, pero nadie, nadie le ha podido rezar como la habéis rezado ustedes, ustedes los escogió de la Virgen para llevarla, para llevarla a ese encuentro, nadie le puede rezar a la Virgen como la habéis rezado ustedes. Que suerte artista, costalero de la Asunción gloriosa, que suerte mi alma. Cuando llegueis al cielo y os pongáis delante de la Virgen y allí vais con un debe, porque parte de la gloria ya la estáis recibiendo aquí en la tierra cada 15 de agosto que os metéis debajo de ella, cada 15 de agosto que llenáis de la Virgen, cada 15 de agosto que esas trabajaderas están impregnadas de la Asunción gloriosa. Ustedes, los escogió de la Virgen, los que nada más que podéis rezarle como le rezáis vosotros debajo de ella, los que podéis decir lo que duele la Virgen de la Asunción en vuestro cuerpo, escogió de la Virgen, todos por igual valiente, escucharme, escucharme ustedes. Alfonso, no manda mucha fuerza allí detrás de ustedes ahora a la levantar, aquí delante fuerte y no presionamos nada, rayos mi alma. ¡Vale, vale! ¡Todos por igual valiente! ¡灰! ¡Llevaros!